Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es la parte del material ya. O sea, primer civilismo y guerra contra Chile va de todas maneras. Ese ha sido el primer tema. Después de eso iniciamos el segundo militarismo. Segundo militarismo también conocido como la denominada reconstrucción nacional, recordarás. La única diferencia es de que si es segundo militarismo son todos los militares. Son todos los militares. O sea, Iglesias, Cáceres, Remigio, Morales, Bermúdez, Cáceres nuevamente. Pero si me dices reconstrucción nacional, eso incluye a Nicolás de Piérola. ¿Y por qué Nicolás de Piérola no lo pongo dentro del segundo militarismo? Fácil pues, porque simplemente no es militar. Piérola es un civil. Piérola es un civil. ¿Está bien? Segundo militarismo, predominancia de los militares en el ejercicio del poder. ¿Ya? Y todos esos militares son militares que participaron ¿en dónde? En la guerra contra Chile. Por lo tanto, Jorge Basadre, el gran historiador de la época republicana, los llama de una manera. Los llama el militarismo de la derrota. Son los militares que perdieron la guerra contra Chile. Y como perdieron la guerra contra Chile, se sienten en la necesidad de poder, pues, recuperar su prestigio. Recuperar su prestigio. ¿Me entiendes? Recuperar su prestigio. Eso es lo que quieren. Ya que han perdido la guerra contra Chile, pues. Ya su estatus lo quieren recuperar de todas maneras. ¿Ya? Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Quién es el primer presidente de este segundo militarismo? Acá está él. Miguel Iglesias. El mismo que firmó el llamado Tratado de Ancón. El mismo que firmó el Tratado de Ancón. Tratado de Ancón que finalizó la guerra contra Chile. Tratado de Ancón que finalizó la guerra contra Chile. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principales hechos que vamos a tener acá? ¿Ya? Los principales hechos que vamos a tener. Por ejemplo, va a haber una reorganización de toda la administración pública. ¿Sabes por qué? Porque quedamos mal después de la guerra. Quedamos mal. Totalmente mal. La rebelión de Tuspar y Ayushku Pedro. La rebelión de Ancón contra el abuso de las autoridades. El sacrificio de Daniel Alcides Carrión. La verruga peruana. La verruga peruana. ¿Ok? La verruga peruana. ¿Ya? Mártir de la medicina peruana. ¿Ya? Mártir de la medicina peruana. ¿Qué más? Otra cosa más que vamos a ver ahí. ¿Ya? Otra cosa más que vamos a ver ahí es el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Tú sabes que Iglesias y Cáceres estuvieron en una guerra civil. Y esa guerra civil, la única manera que se solucionó fue con lo que es... ¿Qué cosa? Con lo que es, pues... La denominada guaripampeada. Fue el mecanismo con el cual... ¿Ya? Con el cual Cáceres logra derrotar, pues... A Iglesias. En esa guerra civil. Cáceres logra derrotar a Iglesias. ¿Ya? Cáceres logra derrotar a Iglesias. Ahí se inicia el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y lo primero que vas a tener es el contrato Grays. El contrato Grays. Que significó la entrega de todos nuestros recursos. ¿Ya? Principalmente los ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron administrados por la Peruvian Corporation. ¿Ok? Por la Peruvian Corporation. Ese es el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? El primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. No te olvides, ah. Contrato Grays. ¿Ya? Entregamos nuestros recursos en general. Y de ahí tenemos algunas preguntitas correspondientes a ese tema. Porque ahí falta todavía, ¿qué cosa? ¿El gobierno de quién? El gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Que es cuando se cumplen los 10 años del Tratado de Ancón. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Que solamente dura 7 meses. Nada más. Solo 7 meses. Y de ahí el gobierno de Nicolás de Piedrola. Aquí, por ejemplo, en el material. Nicolás de Piedrola. O sea, tú lees el título, ¿no? República Aristocrática. Nicolás de Piedrola, 95 al 99. La verdad. Que él es la transición para llegar a la República Aristocrática. Verdaderamente la República Aristocrática llega con un aristócrata. Y eso es en 1899. Lo que hizo Piedrola es generar los espacios. Para que la oligarquía civilista llegue al poder. ¿Ya? Por eso, bien claro, en el primer punto dice, ¿no? Sentó las bases para el apogeo de la oligarquía civilista. O sea, sentó las bases. Generó las condiciones para que el civilismo llegue al poder. Eso es lo que hizo, por si acaso. ¿Ya? Generó las condiciones. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Piedrola no es un aristócrata. Piedrola no es un aristócrata. Si no es un aristócrata, entonces jamás puede pertenecer, pues, a la República Aristocrática. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Nicolás de Piedrola, ¿cómo era llamado? El califa. El califa. Luego, ¿qué más vamos a tener? ¿Cuáles son sus acciones de gobierno? Tiene varias acciones de gobierno Nicolás de Piedrola. La sociedad recaudadora de impuestos. ¿No? Una especie de sunar. El patrón de oro para la moneda. Banco del Perú de Londres. Estanco de la sal o impuesto a la sal. La misión militar de Pablo Klemen para asesorarnos en materia económica. La escuela militar de Chorrillos. Servicio militar obligatorio. Tratado Bilingus La Torre con Chile para solucionar el problema de Tacna y Arica. Te acordarás que todavía no está solucionado el problema de Tacna y Arica. Todavía sigue en manos de Chile. Se dijo 10 años y se hace el plebiscito. Perú y Chile no se ponen de acuerdo en cómo realizar el plebiscito. El paseo Colón. Llegan los fonógrafos. El movimiento de Iquitos que trata de convertir a Iquitos en un estado federal. En un estado federal. Eso es lo que quieren. Un estado federal. Por si acaso. Un estado federal. O sea, un estado que si bien tenga relaciones con quién? Con Perú. Sea pues independiente. Sea independiente. No es que tienen un boom. El boom cauchero. Y piensan que por eso pueden mantenerse solos. Eso es. La independencia de Cuba. Este es un suceso internacional por si acaso. Llegan los inventos de la segunda revolución industrial. Es algo internacional que nos afecta a nosotros porque llegan por primera vez estas cosas. El automóvil, el alumbrado eléctrico, el cinevatógrafo, los rayos X. Todo eso llega por acá. Y eso llamaba la atención. Llegan las lámparas. Mira, las lámparas. Estos eran como decir los primeros focos. ¿Entiendes? Los primeros focos. Eso es, por si acaso. ¿Ya? Esos eran los primeros focos por si acaso. ¿Ya? Ahora. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Esa república. Y mira, mira. Ponen el gobierno de Nicolás de Piérola. Mira. Ponen el gobierno de Nicolás de Piérola. Con el título de la república aristocrática. Y cualquiera cree que ya, pues. O sea, Nicolás de Piérola es de la república aristocrática. Y no. No. No dejes caer eso. Por eso te hice la aclaración. Y mira cómo hacen acá. República aristocrática. Ah. O sea, acá verdaderamente recién comienza. Acá verdaderamente recién comienza. Por si acaso. Aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad predominante durante la república aristocrática? La agroexportación. ¿De qué? Caña de azúcar y algodón. Agroexportación. ¿Qué partido político predomina? El partido civil. El partido civil. ¿Ya? El partido civil. Ya no te olvides que la oligarquía es la que dirige. ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora. Vamos con los. Vamos con los gobernantes. ¿Ya? Vamos con los gobernantes. Gobierno de Eduardo López de Romagna. Del 99.903. Eso es. Del 99.903. Cuatro años de gobierno. Cuatro años de gobierno. ¿Ya? ¿Ok? Cuatro años de gobierno. Por si acaso. Porque la constitución lo decía así. Cuatro años de gobierno para cada presidente. Ahora. ¿Qué voy a decir acá? Mira. 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 Llegó al poder representando al partido demócrata. Un ratito. El partido demócrata. Y el partido civil. Eso falta complementar ahí. ¿Ok? El partido civil. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Si yo pregunto. López de Romagna. López de Romagna. Predominantemente. ¿De qué partido sería? ¿Del demócrata? ¿O del civil? Del civil, señor. El demócrata funciona como un apoyo. Es una alianza que se va a dar. Alianza. ¿Ok? Acá es cuando Piérola. Sí, sí. El de acá. Piérola. Apoya. Apoya. A López de Romagna para que llegue al poder. Por eso. Líneas de arriba dice. Que Piérola sentó las bases. Que Piérola ayudó. A que la oligarquía civilista llegue al poder. Ese es el ejemplo, pues. Ese es el ejemplo. Porque tú sabes que Nicolás de Piérola es el fundador del Partido Demócrata, ¿sí o no? Es fundador del Partido Demócrata. Entonces, ya sabes ahí cuál es la diferencia. ¿Cuál es lo más importante de López de Romagna? Código de Aguas y Minería y Comercio. Llega al Cerro de Paz con Mining Company. Tratado Osma Villazón con Bolivia. Pero lo más importante, creo yo. Que está en las propias diapositivas que hemos trabajado. Le sigue Manuel Candamo, que gobierna un año nada más. Y es del Partido Civil. Ley de Ferrocarriles. Murió al poco tiempo. Acá aparece, por ejemplo, el tranvía eléctrico. Que yo te dije, ¿eh? Tranvía eléctrico. Y al morir es reemplazado por Serapio Calderón. Por Serapio Calderón. Por si acaso. Por Serapio Calderón. Eso es. Serapio Calderón. Y Serapio Calderón es el que convoca elecciones. ¿Y sale elegido quién? José Partido Ibarred. Acá está. Del 4 al 8. Otra vez representado por el Partido Civil. Significó la renovación del civilismo. Su padre fue el fundador del partido. Su padre fue el fundador del partido. Su padre fue el que fundó el partido. Por si acaso. ¿Qué más? Vamos a tener, ¿qué cosa? Que surge el movimiento obrero. De carácter anarquista. La Federación de Panaderos Estrella del Perú. La institución más importante de aquellos tiempos. ¿Ya? La educación primaria es gratuita y obligatoria. Escuela normal de varones. Hoy. La Universidad de La Cantuta. La Escuela de Artes y Oficios. ¿No? El Instituto José Pardo. ¿Ya? Ley que autoriza el ingreso de las mujeres a la universidad. Por primera vez en la historia, las mujeres pueden ingresar a la universidad. Por primera vez en la historia, las mujeres pueden ingresar a la universidad. Antes de eso, no. Panteón de los próceres. Crícta de los héroes. Crícta de los héroes es el monumento que está en el cementerio presbítero maestro. La Crícta de los héroes de la guerra contra Chile. Una construcción impresionante. Es una cúpula que sobresale. No sé si has pasado por el tren por ahí. Si has visto así el cementerio, la cúpula sobresale. Sobresale por encima de todo el cementerio. Es impresionante. Y tiene parte subterránea incluso. Proyecto de legislación laboral de Matías Manzanilla. No, el proyecto de legislación laboral. Recordarás el proyecto de Manzanilla para mejorar la situación de los obreros. Hasta que llegue el gobierno de Augusto B. Leguía. Amigo de José Pardo. Amigo de José Pardo. Ya, amigo. Ese es el desarrollo del Partido Civil. ¿Por qué? Porque Leguía, sin ser aristócrata, es un comerciante. Sin ser aristócrata, se es muy amigo del Partido Civil y logra la presidencia. Con el apoyo de Pardo. ¿Ok? La oposición es del Partido Demócrata. ¿De quién? De Pérola. Quienes incluso intentan hacer firmar su renuncia a Leguía. Y aparece el llamado Día del Carácter. Ese intento de hacerle firmar su renuncia a Leguía. ¿Ya? Primer paro general de la Textil Vitarte en 1909. Ley de Accidentes de Trabajo. Y si me preguntan. ¿La mayor cantidad de problemas limítrofes con quién? ¿Durante qué gobierno fue? Durante el gobierno de Leguía. Con Bolivia. Con Brasil. Con Colombia. Con Ecuador. Con todos tuvimos problemas. ¿Con quiénes arreglamos los problemas? También es importante esa pregunta. ¿Con Bolivia? Tratado Polo Bustamante. Se finiquita totalmente la frontera. Con Brasil. Tratado Velar de Río Branco. Se finiquita totalmente la frontera. ¿Ok? Con ellos se arreglamos. Con Colombia. Todavía no. Con Ecuador. Tampoco. Tampoco. ¿Ya? Hechos anexos. Jorge Chávez. Cruz a los Alpes. Haigán Bingham. Descubre Machu Picchu. Al final. Cuando termina el gobierno de Leguía. Este Leguía. Hace que el partido civil. Del cual él era invitado. Se pelee. Se pelee por él. El partido civil. Terminó dividiéndose en. Leales a Leguía. Y leales a Pardo. A su amigo. Que a partir de ese momento. Era ex amigo. Es como. Que tú haces entrar a una institución. Alguien. Y ese alguien. Divide a tu institución. Eso es lo que hizo Leguía. Ya. Eso es lo que hizo Leguía. ¿Quién ha subido el poder? Guillermo Bilingus. Este de acá. Si es un demócrata. O mejor dicho. Del partido demócrata. Del partido demócrata. Era un pierolista. Derrotó al señor civilista. Ante las píladas. Ya. Era conocido como el pan grande. Porque prometía este producto. Que a nadie le iba a faltar. Ya. Y él se acercó mucho a la población. Popular. Mucho a la clase media. La clase obrera. Guillermo Bilingus. Ya. Ocho horas para los trabajadores del puerto del Callao. Derecho a huelga. Y en paracasos extremos. Fundación de barrios obreros. Eso es lo que va a haber con Guillermo Bilingus. Imagínate. Con Guillermo Bilingus. Ya. Es el más populista de todos los presidentes de la república aristocrática. Tan populista que al civilismo le dio miedo. Tan populista que al final terminarán dándole un golpe de estado. ¿Quién será el que le da golpe de estado? El señor. Oscar Benavides. Él es el que le da golpe de estado. Este militar va a gobernar entre 1914 y 1915. Se declara presidente provisional. Y en ese mismo contexto. Increíblemente. Se inicia la primera guerra mundial. La primera guerra mundial. rebelión de Rumimaki en Puno contra el gamonalismo. Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cueva contra el gamonalismo. Eliminación del billete fiscal. La gente no confiaba en los billetes. Y prefería las monedas. Ya sea de oro. Ya sea de plata. Por eso se cambiaron a monedas o también a cheques circulares. Con la autorización del estado. Y se inició el problema de la brei pariñas. Que luego se solucionará definitivamente ya. Durante el onceño de la guía. La brei pariñas. Territorios petroleros por excelencia. Viene el segundo gobierno de José Pardo. ¿No? Tuvo que afrontar las consecuencias de la primera guerra mundial. Por ejemplo. Él estableció las ocho horas de trabajo a nivel nacional. A todos. Sin excepción. Billinghurst lo había hecho. Pero para los obreros del Callao. Ahora este de acá todos. Regulación de trabajos de mujeres y niños. Ley del salario dominical. Relaciones diplomáticas con Alemania. Se rompen esas relaciones. Porque los alemanes con submarinos. Hunden una embarcación. Que llevaba productos peruanos. Haciendo caer toda esa mercadería al mar. Causa una pérdida tremenda. ¿No? La embarcación se llamaba Lorton. ¿No? Y se va a hundir en el mar Cantábrico. Por un ataque alemán. De un submarino alemán. Se establece la libertad de cultos. Cualquiera puede tener cualquier religión. Se derrota Rumimaki. El de la rebelión de Puno. Nace la Federación de Trabajadores del Perú. Lo más importante. Las ocho horas de trabajo a nivel nacional. Pues de hecho con José Pardo. Tras el término del gobierno José Pardo. Convoca elecciones. Y saldrá elegido ¿quién? O el señor. O el señor. Le guía. O el señor. Ante lo aspiaga. Que nuevamente está postulando. Producido. ¿Cuál es la primera ley que estableció en el primer favor de los obreros? De todas las de acá. De todas las de acá. Es la ley de accidentes de trabajo. Primer gobierno de le guía. 1908-1912. Esta que estoy señalando en este momento. Esa es la primera de todas. Esa es la primera de todas. Ley de accidentes de trabajo. ¿Ya? Lo que pasa es que antes desarrollabas una labor. Y si te pasaba algo en el trabajo. Haciendo tu trabajo. Era tu problema. Anda a tu casa. Lo solucionas. Tú mismo te curas. Tú mismo ves. ¿Qué haces? Y ahí regresas al trabajo. Ah, pero te pagaban los días de descanso. No. ¿Te pagaban tu recuperación? No. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No había esos derechos. Y después de esto. Ya. Después de esto que hemos leído. Viene el onceño de la guía. Que es el último punto. El onceño de la guía. La patria nueva. La patria nueva. Es el fin de la oligarquía civilista. Ya no quieren a esos aristócratas. Se democratiza el Estado. Se moderniza la economía. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Por si acaso. Por eso. Patria nueva. No quiere saber nada con la vieja oligarquía civilista. Y el onceño va de 1919 a 1930. 11 años de gobierno. 11 años de gobierno. En aspecto político. La constitución de 1920. Que fue constantemente cambiada. O mejor dicho. Modificada. Para permitir la reelección. Nuevos partidos políticos. Aparece el APRA. Aparece el Partido Socialista. El APRA. Con Vito Raúl Ayala Torre. El Partido Socialista. Con José Carlos Mariatti. El Autodidacta. Nuevos partidos políticos. En el aspecto económico. Ya. Desde el onceño. El capital. El capital. No. El capital. Acá esa. El capital norteamericano. Desplazó al británico. Correcto. Predominio de Estados Unidos. Predominio de Estados Unidos. Empresitos de Estados Unidos. Empresitos de Estados Unidos. Ok. Creación del banco. El banco de reserva. Si ese es cierto. El banco de reserva va. El banco de crédito. Banco central hipotecario. El auto de París. La solución para el problema del Abrey Pariñas. Con la llamada IPC. La International Petroleum Company. El laudo decía. El laudo de solución. Que nosotros. Nosotros. Vamos a recibir. Una indemnización y pago de deudas. Por parte de la IPC. Porque ellos van a poder explotar la Brey Pariñas. La Brey Pariñas. Que ellos habían adquirido. Tras comprarle los derechos. A la London Pacific. London. Londres. La London le vende a ellos. La London le vende a ellos. Cuando el que debería negociar eso. Soy yo. El Estado peruano. Por eso nos fuimos. Y esto lo viste durante la República Socrática. Nos fuimos a un tribunal internacional. ¿Por qué ese tribunal internacional? Decida. El tribunal internacional ha decidido. La IPC me va a pagar. Pero la IPC igual se va a quedar con esa zona. Es como. A ver. Para explicarlo de manera simple. Es como que tú me alquiles un piso de tu casa. ¿Me entiendes? Quedamos todo. Yo estoy viviendo un mes. Y al siguiente mes lo alquilo. Pero el trato es conmigo. Con el inquilino. No con el reño. Eso es lo que sucedió con la Brey Pariñas. ¿Qué más? Vamos a tener estancos. Estancos. De la... De naipes. Alcohol. Fósforos. Estancos. Que no es otra cosa más que impuestos. Problemas limítrofes con Colombia. Que lo arreglamos con el Tratado Salomón Lozano. Pero lamentablemente seguimos una parte de nuestro territorio. El trapecio amazónico lo seguimos. Y con Chile. El Tratado de Lima. También conocido como Radagamio Figueroa Larraín. Tacna retorna definitivamente al Perú. Y Arica se queda definitivamente a Chile. Así es por si acaso. ¿Ya? Así es. Ecuador. Se firma la fórmula mixta. ¿Qué es eso? La fórmula mixta. Los dos países decidirán cuál es la frontera. Punto. Mixta. Pero Ecuador. Defensa. Nace el Centro de Instrucción de Las Palmas. Para la formación de aviadores. Obras públicas. Aparte del Centenario de la Independencia. La Ley de Conscripción Vial. El trabajo obligatorio que tenían que hacer todos. Para poder construir caminos y carreteras. Centenario de la Independencia y de la Batalla de Ayacucho. Estatua San Martín. Inauguración de movimientos. No. Monumentos. Monumentos. Petitores y Sucre. Museo Arqueológico. La Avenida Leguía. ¿Ya? La Avenida Leguía. Ferrocarril Chimbote. Callejón de Guaylas. Se reconoce en las comunidades indígenas. Este es importante también. Ya está. Hay un reconocimiento de esas comunidades indígenas. Ya. Esa es una fotografía de la época. Ahí está. Lo que es Santa Beatriz. El crack de la Bolsa de Adores de Nueva York. En educación. La reforma universitaria. Que no es tan conocida. Pero la reforma universitaria fue interesante. Por el hecho de que. Cátedra libre. Tú decides con qué profesor ir a tomar tus clases. Ya. Cátedra libre. Ya. El crack del 29. Que afectó tremendamente nuestra economía. ¿Y obligó a qué cosa? Obligó. Pues. A votar gente que trabaje en el Estado. Para conseguir recursos. ¿Qué más? La economía. Ah. El capital norteamericano desplaza al capital inglés. Y no te olvides la misión que vino. La misión Cumberland. La misión Cumberland. Para asesorarnos en materia económica. Para asesorarnos en materia económica. Y en medio de la severa crisis social. Se produce la desarticulación de la clase dominante. Y el descontento del pueblo. Rechazando la oligarquía y el capital extranjero. El militar Luis Sánchez Cerro depone mediante un golpe de Estado a Leguía. Con el apoyo de los latifundistas del sur. Ya está. Eso es lo que vamos a tener en el fin de la dictadura. ¿Qué tipo de dictadura en la de Leguía? Dictadura civil. Dictadura civil. Ese es el tipo de dictadura que hay. Dictadura civil. No militar. Civil. La revolución de la equipa hasta llegar a lo que es el tercer militarismo a la democracia. A la primavera democrática. O sea, lo que sigue es el tercer militarismo con Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro.